Hola gente de Youtube espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo un vídeo donde les enseñaré un excelente juego para nuestro Huawei Y320 o cualquier Android de gama media. Antes de empezar quiero decirles que el link te descarga y la instalación están en la descripción. Bueno, sin más que decir comencemos. El juego que les enseñaré es de carreras callejeras, el juego es Need for Speed Most Wanted, tal vez muchos lo conozcan por la saga de juegos de conducción que ha hecho Electronic Arts. Bueno este juego es un remake del juego de consola lanzado para Xbox 360, PC y PlayStation 3. Este juego tiene unas gráficas excelentes, además su jugabilidad es bastante buena y su carrera como conductor te hace pensar como todo uno de ellos, evadiendo a la policía, derrotando en carreras a tus contrincantes y claro, completar el juego para lograr sacar el premio mayor, que es el BMW de la primera edición de Need for Speed Most Wanted. Además de ser un excelente juego, este mismo tiene autos estupendos. Bueno creo que me callaré para que vean el gameplay. Este juego fue probado en un Huawei Y320 y puede funcionar en todos los dispositivos Android actuales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!